¿Qué tal amigos? Hola amigos, bienvenidos sean a nuestro programa Área 405. El día de hoy queremos empezar de una manera un poco distinta. Primero que nada queremos mandar nuestras condolencias y nuestras oraciones para las familias y amigos de las víctimas de las explosiones que sucedieron esta semana en la ciudad de Boston y también por allá en Texas. Bueno, comenzamos con Área 405. Y bien amigos, para comenzar el programa del día de hoy les traemos todo lo que sucedió desde el rancho El Bajío de los hermanos Figueroa. Queremos darle las gracias por todas las facilidades que nos dieron tanto los hermanos Figueroa como Raúl de Producciones Cuernos de Oro para poder estar allá realizando las entrevistas y grabando todo lo que sucedió precisamente en ese gran evento. Así es de que los dejamos con la primera entrevista con Marco Flores de la banda Jerez. Bueno amigos de Área 405, nos encontramos nada más y nada menos que con Marco Flores de la número uno, la banda Jerez. Marco, bienvenido. Gracias compadre, muy bien, muchas gracias. Pues muy contento de estar aquí en Oklahoma, saludos a toda la gente que siempre nos ha apoyado, todos los paisanos, toda la gente de México, Centroamérica y todos lados, saludos muy especiales y pues aquí estamos echándole ganas. Ya ahorita estamos a punto de subir al escenario, yo creo que la gente pues está esperando el momento de que estemos por ahí y vamos a tocarle por ahí todos los temas que traemos, la cabrona, la baraja, rinconamela y todo lo demás. A chale brincos. Marco, escúchanos un poquito, ya, bueno, realmente ya me contestaste lo que te iba a preguntar, pero dime un poquito, la gente está desesperada por verte en el escenario, junto con, lógicamente con tu banda, esto lo vamos a aprender. No, ahorita vamos a aprender todo lo que se pueda, vamos a invitarlos a zapatear, a que le zapaten, a que le saquen polvo al suelo y a pistear y a que se pasen un rato agradable, igual nosotros, a mí me encanta, me encanta, me gusta mucho estar ahí arriba y pues ahorita vamos a estar con todo el público, con toda la gente. Marco, ¿cuándo viene la nueva grabación? Ya tenemos, ahorita estamos haciendo un disco, más bien dos discos, van a salir al mismo tiempo y estamos a punto, ahorita estamos promoviendo una canción que se llama Las Guayabas, que nos está yendo muy bien aquí en Estados Unidos y ya viene también otro disco nuevo que también para que esté pendiente ahí la gente, ya sacamos un disco con Mariachi también, viene uno con Norteño y con uno con banda. Bueno, pues ya lo saben todos nuestros amigos de Aria 405 y de Oklahoma City, Marcos ya nos va a traer la próxima producción. Muchísimas gracias por esta. Gracias maestro, muchas gracias. La nueva banda general es su compo Marco ¡UBA! 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 ¡Otra, otra, 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 otra! ¡No le he tirado en la porfina! ¡Encuatro veces! ¡Me voy a estar contigo! ¡Encuatro veces! ¡Me voy a estar con nosotros! ¡Encuatro cuatro! ¡Contigo con nuestra señora! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Otra, otra, 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 Hoy estoy cansado, hoy otra vez No estoy cañado, no estoy niñe No te gustó, no estoy cañado Más algo de tu amor fingido Yo la razón, porque he perdido Ya tanto has tuvo un piso perdonado Soy ya lo es ti Yo estoy cansado, hoy otra vez No estoy cañado, de tu despre开始 No te acabo, te voy a salir Regresamos en instantes con su programa Área 405. La cura pala cruda se encuentra en Crudolandia. Ven y disfruta de un cincín de ricas bebidas que serán tu cura pala cruda. Además de un cincín de ricos antojitos para todos los gustos y todas las edades. Recuerda, la cura pala cruda solo en Crudolandia. Ven y ponte en forma con Zumba para siempre. Una hora seguida de ejercicio, salud y diversión. Por eso no lo pienses más y únete a Zumba para siempre. Rosalba te espera. 405-535-2694. Zumba para siempre. Ya llegó a Oklahoma City Fabuloso Produce. La bodega para todos los hispanos con fabulosos productos a fabulosos precios. Aquí encontrarás frutas, verduras, refrescos y un sinfín de productos mexicanos a precios de mayoreo. Así que ya sabes, si quieres ahorrar para tu hogar o negocio, te esperamos en Fabuloso Produce, donde te atienden en tu idioma. Fabuloso Produce. 820 Southwest Segunda. Teléfono 405-231-2750. Fabuloso Produce. Los Defensores de Oklahoma. Referimos abogados para su caso criminal, divorcio de familia, especialistas en documentos de inmigración. 5350 Southwest Avenue, Suite 728. Teléfono 405-692-82. Los Defensores de Oklahoma. Yo soy Cecilia Maquesec de Los Defensores de Oklahoma. Y estamos aquí para ayudar a la comunidad hispana. Sintonícenos para nuestro segmento los sábados a las 11 de la mañana. Los Defensores de Oklahoma. Salón Palacio de Hierro ofrece para bodas, quinceañeras o cualquier evento en general, tu nuevo paquete, todo incluido. Salón, limosina, comida, pastel, DJ, vestidos, mantelería, adornos y mucho más en un solo lugar. Contamos con paquetes para tu presupuesto. Así que no batalles más y llama ahora. Deja que ellos se encarguen de los preparativos mientras tú disfrutas tu evento. Aquí en Salón Palacio de Hierro. En Flores y Encajes Boutique te ofrecemos la más amplia variedad de vestidos y trajes para toda ocasión. Además, todo tipo de arreglos de costura. La señora Teresa te atiende personalmente. Flores y Encajes Boutique. Más de 15 años de experiencia a tu servicio. 2349 Southwest 44, 405-413-0924. Flores y Encajes Boutique. Hola, ¿qué tal amigos? Este es un servidor, Alejandro Orzola. Listo para informarles que las temperaturas de esta semana serán mucho mejor que las de la semana pasada. Veremos a continuación. Bueno amigos, hoy sábado tendremos la alta de 68 y la baja de 48. Mañana domingo tendremos la alta de 69 y la baja de 52. Para el lunes tendremos la alta de 67 y la baja de 47. Para el martes tendremos la alta de 55 y la baja de 36. Para este miércoles tendremos la alta de 65 y la baja de 45. Para el jueves tendremos la alta de 72 y la baja de 48. Para este viernes tendremos la alta de 73 y la baja de 50. Y ya saben amigos, los esperamos este próximo sábado en su programa Área 405. Regresamos en instantes con su programa Área 405. Salón Palacio de Hierro ofrece para bodas, quinceañeras o cualquier evento en general tu nuevo paquete todo incluido. Salón, limosina, comida, pastel, DJ, vestidos, mantelería, adornos y mucho más en un solo lugar. Contamos con paquetes para tu presupuesto. Así que no batalles más y llama ahora. Deja que ellos se encarguen de los preparativos mientras tú disfrutas tu evento. Aquí en Salón Palacio de Hierro. Ya llegó a Oklahoma City Fabuloso Produce. La bodega para todos los hispanos con fabulosos productos a fabulosos precios. Aquí encontrarás frutas, verduras, refrescos y un sinfín de productos mexicanos a precios de mayoreo. Así que ya sabes, si quieres ahorrar para tu hogar o negocio, te esperamos en Fabuloso Produce, donde te atienden en tu idioma. Fabuloso Produce, 820-SAT-WEST-2, teléfono 405-231-2750. Fabuloso Produce. La cura pala cruda se encuentra en Crudolandia. Ven y disfruta de un sinfín de ricas bebidas que serán tu cura pala cruda. Además de un sinfín de ricos antojitos para todos los gustos y todas las edades. Recuerda, la cura pala cruda solo en Crudolandia. Los Defensores de Oklahoma. Referimos abogados para su caso criminal, divorcio de familia, especialistas en documentos de inmigración. 5350 Southwestern Avenue, Suite 728, teléfono 405-692-82. Los Defensores de Oklahoma. Yo soy Cecilia McKessick de Los Defensores de Oklahoma y estamos aquí para ayudar a la comunidad hispana. Sintonícenos para nuestro segmento los sábados a las 11 de la mañana. Los Defensores de Oklahoma. En Flores y Encajes Boutique te ofrecemos la más amplia variedad de vestidos y trajes para toda ocasión. Además, todo tipo de arreglos de costura. La señora Teresa te atiende personalmente. Flores y Encajes Boutique. Más de 15 años de experiencia a tu servicio. 2349 Southwest 44, 405-413-0924. Flores y Encajes Boutique. Ven y ponte en forma con Zumba para siempre. Una hora seguida de ejercicio, salud y diversión. Por eso no lo pienses más y únete a Zumba para siempre. Rosalba te espera. Y bien, aunque estamos en este especial, súper especial, exclusivo con la banda Jerez y con Ramón Ayala, también hay que estar informados. Por eso pasamos al segmento de los Defensores de Oklahoma, para estar bien informados sobre de todas las leyes nuevas de inmigración. Aquí en Soxlo, para cuidar de sus necesidades inmigraciones, tenemos en el staff personas que son fluentes, ambos en inglés y en español. Hoy tengo aquí a Kessla Ortiz, quien está en cargo de todo el interés en nuestros oficios y es influente en inglés y en español. Kessla. Hola, soy la señorita Ortiz. Yo trabajo por la oficina de Sox Law Associates. No tienes que tener miedo con nosotros. Puedes llamar a la oficina con confianza con cualquier pregunta que necesitas en español. Yo soy ahí todo el tiempo y por todo lo que te decidirá al caso de inmigración y de otros casos también. Hola, Area 405. Hoy vamos a hablar de ofensas criminales que pueden bajar un aplicante de la de infección leyes no de alas. Necesitamos un aplicación para niños de derivares. Falamos con el programa de desigualdad. Hoy vamos a hablar de lo que vamos a hablar de un tipo de crimes que no se van a desigualdad de desigualdad de desigualdad. and what kinds of crimes or offences will not be a problem for you. The Deferred Action Program has a provision, and this provision says if you are somebody who is convicted of a felony, you will not be eligible. And if you are somebody convicted of a significant misdemeanor, you will not be eligible. And if you are somebody convicted of three or more misdemeanors, you will not be convicted. You will not be eligible. Let me say that again. A felony will buy you from Deferred Action. Three or more misdemeanors will buy you from Deferred Action. And a significant misdemeanor will buy you from Deferred Action. So the question arises, what is a significant misdemeanor? This is a new term that has been introduced with this program. There is nowhere else where you will find something being defined as a significant misdemeanor. So the guidance from DHS and the people running this Deferred Action Program is that they have listed certain crimes that they would consider a significant misdemeanor. Most important among these crimes is driving while intoxicated. You know, this is a crime that can go under different names in different states, you know, driving under the influence or any sort of intoxication while driving will qualify as a significant misdemeanor. There are other misdemeanors that are clearly stated, and those include domestic violence, sexual abuse or exploitation, unlawful possession or use of a firearm, drug sales distribution or trafficking, burglary and any misdemeanor that is not listed in which you get more than 90 days in jail. So that's a jail sentence of more than 90 days will qualify as a significant misdemeanor. So it is important that people who have some of these offenses on their record, they proceed cautiously. You have to be cautious when you have one of these. Please seek an attorney's advice and make sure that this will not be one of the few, one of the cases that will be referred for removal. You know, USCIS has said if they have, if they feel that a case is one that needs to have ICE attention, they will refer the case. And another grey area is that of threat to public safety. So if your crimes in totality, you know, make it seem, make it appear or to the officer's opinion, pose a threat to the safety of the public, then you will be referred to ICE for removal while all your application is going to be denied. So what sorts of criminal offenses are excusable or are not a bar, a total bar to deferred action? Things to watch out for are criminal offenses that were adjudicated in a juvenile court. So anything that happened in an administrative type of process, a process that was not in the criminal court, that was not in county courts or state courts. Salón Palacio de Hierro ofrece para bodas, quinceañeras o cualquier evento en general, tu nuevo paquete, todo incluido. Salón, limosina, comida, pastel, DJ, vestidos, mantelería, adornos y mucho más en un solo lugar. Contamos con paquetes para tu presupuesto, así que no batalles más y llama ahora. Deja que ellos se encarguen de los preparativos mientras tú disfrutas tu evento. Aquí en Salón Palacio de Hierro. La cura pala cruda se encuentra en Crudolandia. Den y disfruta de un cintín de ricas bebidas que serán tu cura pala cruda. Además de un cintín de ricos antojitos para todos los gustos y todas las edades. Recuerda, la cura pala cruda solo en Crudolandia. Los Defensores de Oklahoma. Referimos abogados para su caso criminal, divorcio de familia, especialistas en documentos de inmigración. 5350 Southwestern Avenue, Suite 728. Teléfono 405-692-82. Los Defensores de Oklahoma. Yo soy Cecilia Maquesec de Los Defensores de Oklahoma y estamos aquí para ayudar a la comunidad hispana. Sintonícenos para nuestro segmento los sábados a las 11 de la mañana. Los Defensores de Oklahoma. Ya llegó a Oklahoma City Fabuloso Produce. La bodega para todos los hispanos con fabulosos productos a fabulosos precios. Aquí encontrarás frutas, verduras, refrescos y un sinfín de productos mexicanos a precios de mayoreo. Así que ya sabes, si quieres ahorrar para tu hogar o negocio, te esperamos en Fabuloso Produce. Donde te atienden en tu idioma. Fabuloso Produce. 820 Southwest Segunda. Teléfono 405-231-2750. Fabuloso Produce. En Flores y Encajes Boutique te ofrecemos la más amplia variedad de vestidos y trajes para toda ocasión. Además, todo tipo de arreglos de costura. La señora Teresa te atiende personalmente. Flores y Encajes Boutique. Más de 15 años de experiencia a tu servicio. 2349 Southwest 44, 405-413-0924. Flores y Encajes Boutique. Ven y ponte en forma con Zumba para siempre. Una hora seguida de ejercicio, salud y diversión. Por eso no lo pienses más y únete a Zumba para siempre. Rosalba te espera. 405-535-2694. Zumba para siempre. La producción de Aria 405, así como sus cámaras, tuvimos la suerte de entrevistar al rey del acordeón, el señor Ramón Ayala, allá en el Rancho El Bajío. Una súper exclusiva de Aria 405. Los dejamos con esta entrevista y con toda la música de Ramón Ayala. Amigos de Aria 405, es un gusto, un honor estarles presentando al rey del acordeón, el señor Ramón Ayala. Señor, bienvenido sea a Aria 405, a Oklahoma City. Hombre, muchas gracias por darnos la oportunidad de saludar a todo el auditorio, ¿verdad?, televidente. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. Señor, platíquenos un poquito, 50 años de trayectoria. Ramón Ayala ha llenado de escenarios desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Qué más se le puede pedir en la vida o qué más le pide Ramón Ayala en su carrera artística? Bueno, ahorita el proyecto que tenemos, ¿verdad?, de hacer la película de Ramón Ayala, o sea, la vida de Ramón Ayala. Entonces, estamos ya por iniciarlo, gracias a Dios, que ya estamos por iniciar esto. Y es lo que nos falta, ¿me entiendes?, para poder llevar a cabo, bueno, el festejo de los 50 años aniversario. Lo estamos festejando como quiera ahorita en los eventos, ¿verdad?, pero para cerrar con broche de oro, como luego dicen, nos falta hacer la película. Ramón Ayala tiene una gran trayectoria, como ya lo dijimos, 50 años. Entonces, vamos a estar festejándolo en cada momento, en cada instante, aparte de la película. Sí, claro, en todo este año estamos festejando ya el 50 aniversario. Hemos estado en algunas partes ya, ¿verdad?, trabajando y, pues, hombre, la gente se ha entregado completamente a este grupo de Ramón Ayala y el Logro del Norte. Claro, con su música y todo, ¿verdad?, y que, pues, estamos festejando los 50 años. Entonces, nosotros empezamos en el 1963 y de ahí para acá, pues, de generación en generación, pues, le hemos cantado a mucha gente. Exactamente. ¿Qué más me lo pueden decir a mí? Yo soy uno de los más ferviertes admiradores porque desde muy chico, y no estoy diciendo muy chico, pero desde muy chico a mí me ha gustado mucho su música. Qué bueno. Y hemos seguido siempre la trayectoria de Ramón Ayala. Pero Ramón Ayala, aparte de la película, aparte de estar festejando, ¿viene algún otro nuevo disco, otra nueva grabación? Bueno, tenemos un disco nuevo ahorita en el mercado, ¿verdad?, que no habíamos grabado por cinco años. Y este disco que estamos ahorita, que se está tocando en la radio, ¿verdad?, es lo más reciente. Es el disco número 107 dentro de la historia de Ramón Ayala, o sea, de toda su trayectoria. Y canciones bonitas, vienen muchas canciones bonitas ahí como esta nueva que estamos nosotros ahorita, pues, promoviendo, ¿no? Que salió en sencillo, Juramos Amarnos, es la canción que viene encabezando este disco. Jurarnos Amarnos, precisamente el día de ayer, en el programa Área 405, pasamos el video de Juramos Amarnos, de Ramón Ayala, porque sabíamos que es una persona tan sencilla que nos iba a dar la oportunidad de saludarlo, y de estarle dando la bienvenida aquí a Oklahoma City. Así es de que, pues, muchísimas gracias. ¿Qué más le podemos decir a esta trayectoria? Pues, a toda la raza, a toda la gente linda de México, y todos nuestros amigos latinos que ya radican aquí en Oklahoma City. Bueno, pues, un saludo de parte de su amigo Ramón Ayala y los bravos del norte. Muy contentos, primeramente queremos darles las gracias a Dios y a ustedes, ¿verdad?, porque siempre nos han apoyado con nuestra música. Este disco nuevo que estamos ofreciéndoles es lo más reciente, así es que, apóyenlo. Vienen canciones muy bonitas, todavía falta que escuchen todas las demás. Muchísimas gracias, de parte de Area 405 y todo Oklahoma City. Muchas gracias, señor. Claro. Mucho gusto. Muchísimas gracias, señor. Ya para mi amor, ya para mi amor. No me hagas sufrir ya tanto 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 No me hagas sufrir ya tanto